Buenas chicos, estamos aquí en GTA V y vamos a darle un poquito de caña porque nada más entrar en el servidor me ha dejado cambiar y editar un poco y me quedo un poco loco Así que vamos a ver que hacemos Voy a abrir el móvil que me han invitado a una, venga, me abro esta Vamos ahí, vamos a obtener luz de la sesión y vamos a intentar jugar Pues bueno chicos, ya no existe, ¿en serio? Pues vaya full ¿no? A ver donde me deja, bueno otra vez donde estamos, venga, voy a abrir la de Martin Venga Vamos a iniciar esta, aunque sea yo de Anfrey Kieron, ¿sabes? Pero bueno chicos, siento la inactividad porque me han mandado un montón de cosas nada más, terminar la universidad Me han enviado, me han mandado a hacer unos cuantos blogs y hacer de todo Así que, equilibrio de equipos, sí, dos rondas Forzar cámaras, forzar cámaras, intentos Eh, venga, vale Así Invitar a todos los de la sesión, venga, a ver quién juega Venga chicos, vamos a echar, vamos a hacer algo ¿Sabes? Así que, jugadores igualados Me van a meter una pula, o sea, soy malísimo Pero malísimo A ver Jugadores igualados Oh Se ha unido y se fue No Madre mía Vamos a ver quién más se une Madre mía No sé si me están escuchando en el otro lado o no Pero, vamos a darle caña Si me estáis oyendo, esto va a salir en el canal de Youtube De canal oficial TuPS4 Eh, para la revista tuplaystation.com ¿Vale? Así que nada, ya sabéis, os metéis Y lo veis, en Youtube Pues vamos a jugar, ¿no? Venga, vamos a jugar Aceptar Venga Vamos a jugar un poco Venga, tío Vamos a jugar, ya se está iniciando la sesión Y vamos a jugar un poquito No sé ni de qué cojones va esto Así que, esto es lo más parecido a la selección natural Vamos a encontrar en San Andreas Dos equipos toman los cielos equipados con coches deportivos Con paracaídas Y se dirigen a una plataforma de muchos puntos Muy, muy lejana Jugar sucio no es opcional Es su única esperanza en el infierno Venga, ahí ya estoy Voy a hacer la de los nudillos A ver los chavales estos A ver si terminan Y se ponen lo que quieran Vamos a darle un poquito de caña A ver qué tal Pues ya está Solo faltan dos A ver chavales Cinco segunditos A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Modo adversario Tiempo extra Disputa Dos Hola Hacia la zona de juego Ahí está Oh, mierda Ah, casi lo consigo Mierda, 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 mierda A ver chavales Que tal vais Ah, tomar por saco Nada Fuerísima ese chido Vale Vale, el equipo mora Conseguí cuatro puntitos Así que hemos perdido Pero muy mal Para activar salto Vaya cagada Señores Vaya cagada Yo no llego Yo no llego A ver si Aguanta Dios No voy a llegar Tío No voy a llegar Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Estoy jugando esta vez Juego peor que la otra La otra Por lo menos me he parado Ahí Vamos Porque he saltado antes de tiempo Tío Qué malo soy ¿Cómo se dispara? Que no lo sé Vale Nos han reventado Seguro Eh Hemos conseguido cuatro puntos Bueno Algo es algo Y el morado tres Vale A ver chavales A ver si me da Y consigo Todos los puntos No Dios Qué cagada Qué cagada No hay door No hay door El máximo El máximo Toma ya No lo creo Toma Cabrones Han hecho siete puntos Por mecho ese Voy a intentarlo otra vez ¿No? Aunque me ha salido Un poco de coña Pero bueno Yo voy a intentarlo otra vez Yo voy a intentarlo otra vez Un segundo más tarde Un segundito más tarde Hubiera llegado de sobra Un segundo más tarde Hubiera llegado de sobra Seguro Seguro Qué pena Qué pena Cero puntos y cinco Los otros nos han Vapuleado Vale A ver A ver que va justita Ya va justita esa Joder Otra vez Qué miércoles Qué miércoles Qué malo O sea Nos van a meter un pule Pero vamos Totalmente A chavales Bien Cuatro puntitos más Para la buchaca Oh Ala Qué cabrón Qué buena esa Qué bien El equipo morado Ha jugado muy bien Qué mal Chaval Qué mal Ay Continuar Venga Vamos a continuar Yo he quedado segundo ahí Solo me he hecho una Si ha habido uno Se ha hecho mazo Pero yo no Pero bueno Venga a ver Qué nos saca ahora Qué nos sacan ahora Aquí podemos jugar un poquito A ver A ver A lo mismo Pues sí A ronda dos Que son dos rondas Bueno chavales Pues a ver qué tal Tío Yo me voy a ir a hacer puntos fáciles O sea Chicos Me tengo que ir a hacer puntos fáciles Yo lo siento A ver Oh Qué caca Qué mierda Iba por él Y me he dado No me he dado cuenta Dios Qué malo Estoy jugando a esto Por favor Soy malo De collons Qué malo Qué malo Yo espero chavales Que vosotros Seis mejor que yo Madre mía Qué pena Qué pena Qué pena de equipo Qué pena de jugadas Y qué pena de todo Oh Bien equipo Bien equipo Pues no tengo que hablar tan mal De mi equipo ¿Verdad? Me parece a mí Madre mía Voy a ir justito 8 7 6 5 Venga Voy a conseguir puntitos Voy a conseguir puntitos Voy a conseguir puntitos Bien 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 Tres puntitos para mi equipo No te vayas amigo Eso es Muy bien equipo Muy bien ahora Muy bien Vamos a darte la enhorabona A ti y a tu familia Muy bien Yo me En esta me la he jugado En esta me la he jugado Totalmente Me la he jugado Y me va a salir bien Me voy otra vez a la de tres Totalmente Me la juego Me la juego Me la juego Madre mía Sigo en el aire Eso es Va perfecta Va perfecta Perfecta Otros tres puntitos Para el maister Venga Bien Bien chavales Les estamos dando una buena pula Les estamos dando una buena pula Venga Once y seis Bien Estamos sacando bastante ahora Venga Venga Vamos a ver que hacemos ahora Busco el cuatro Busco el cinco Un con cinco No Tu prima la coja No mueras Tío No mueras Tu prima la coja Tú molas Tú molas Bien Bien Eso es Estoy perfecto Madre mía Perfecto Perfecto Bien Bien chavales Muy bien Muy bien chavales Muy bien chavales Muy bien chavales Estamos a tope Ay madre mía ¿Quién queda? Uh Te fuiste a la fruta ¿Eh? A la fruta Vamos a asegurar los puntos Adiós Voy a ir despacito Voy a ir despacito Aguantando Sin prisa Sin pausa Para que hayan estos merlos Oh amigo Te iba a tirar Pero he fallado Me iba a tirar Me iba a tirar Me iba a tirar No puto 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 No me has tirado puto A ver que queda Un colega nuestro Hola amigo Hola amigo Perfecto Muy bien Muy bien Que bien chavales Pues hemos ganado Hemos ganado Y me he hecho 14 puntos Muy bien Back Back al hoe 49 Muy bien Venga Una siguiente ronda Será mejor de 3 ¿No? No lo sé No he jugado mucho En este Así que ahora lo veremos Ronda 3 Buena Buena Bacalao Ah Thank you friend Español Si Mi portugués Ah Cool Mi portugués Yo estoy grabando Para un canal No comprendo Un canal I'm recording For a youtube Channel Ok ¿No comprendas? Oh, me he pasado tío I fall You fall in 3 The perfect circle No, 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 no Oh, you fall Bien, uff, muy justo Venga Vamos al 4 Vamos al 4, vamos a conseguir lo que esta la ganamos This round is ours Ok, 4 Oh No, 4, me Look, bubiño 11 Oh, you fall You fall Oh Oh Tienes un montón de lag Vamos a conseguirlo Vamos a ganar esta No, 4, 5 Look I am going for the 5 Oh, 5 you see, it's very, um In the first round, I, I win with a, a 5 Oh 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 Oh, look, bacalao I got to look it Look, bacalao, look, look Vamos a ver a bacalao, chavales Look this, look this, look this, look this, look this, look this Wow Oh Oh No, no, no Uff Uff Oh Oh Ok, ok, 4 points for us Vamos a hacer un, una ruedita Jajajaja Oh Oh, no se si voy a llegar No se si voy a llegar Uff Justo, justo, justo 3 3, you, you've got 3 Ok Yeah Wait, wait, wait No, 4, 4, 4, 4, 4 I'm going for 4 Attacking 4 Yes I go there Oh Oh Look, look, bacalao, look Ha 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 Up, 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 up Oh Ha 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 Oh We win Ah Oh Oh Chaval Money, money Yes Toma ya, hemos ganado Reply 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 Ok Go to Reply Ok Oh Oh, chaval Que bien Mmmmm Hum Ca si My clip Cadenas Ca c'est ma clip Da por de Hum Uuuh Non, non, non Euuh 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 Vamos a ver que nos sale chavales A ver que vemos Porque madre mía Estoy a hablar con diferente gente Let's go Let's go Nice invite Nice game No No Ok Wait Ah Ok You want a trick that you want my friend Ok Wait Un momento voy a despedir el video vale Bueno chicos muchísimas gracias por vernos Y recordar que somos tuplaystation.com Y esperamos veros O también en tuplaystation.es Bueno chicos hasta la próxima